Para la directora de arte y cultura en Poza Rica, María del Carmen Ramírez Chávez, el festival de la gente está listo con diferentes escenarios y gustos. Para la gente, yo sé que el plato fuerte pudiera ser Hernando Zúñiga, Lila Downs, Pablo Milanés, por supuesto, lo son, pero los espectáculos multidisciplinarios que tenemos son todos espectáculos de primer momento. Cuando viene el maestro Armando Mora con el espectáculo de Divina Mujer, donde vienen de los mejores músicos de nuestro estado, donde viene un grupo de modelos bailarinas para la representación de la mujer y, por supuesto, el maestro, que es uno de los mejores tenores de este país, viene la ópera rock tributo a Queen. Y alguien me decía, hace unos días me decía, ¿y eso de qué va? Pues es una ópera rock. Así la calidad de lo que nosotros traemos. Es espectacular, sencillamente, y creo que la música clásica de estos últimos años, pues seguramente es la música de Queen, ¿no? Porque creo que hay que reconocerlo. Y, por supuesto, está con nosotros un espectáculo maravilloso que se estrena en una ciudad que es Tangueros, con una de las grandes compañías de danza que estará en el domo de la Plaza Sí, que estará al Ándalos, que es un espectáculo de danza española. Ahí viene una compañía completa y que tiene unos bailarines espectaculares. En el Teatro Social, donde estará a Poca Pop, que es una compañía de teatro danza que nosotros hemos querido traer desde el primer año del festival y que hasta ahora lo arreglamos porque generalmente está de gira por otros lados, por otros países, ¿no? Logramos que vinieran con nosotros este año. Estamos muy orgullosos. Es un espectáculo de sombras, de marionetas y de bailarines. Es algo que vale la pena ver el ballet de la Ciudad de México, que también estará en el Teatro Social el domingo a las 11 de la mañana y que estará presentando Hansel y Gretel, que, bueno, conocemos ya la calidad porque estuvo con nosotros. Agregó que todos los participantes son importantes en este proyecto. Por su parte, Marco Antonio Sequera Hernández, jefe de planeación de eventos especiales del Ayuntamiento de Poza Rica, menciona que un tema importante literario es la maquinita. Y también soy conocido como Tony Sequera, soy diseñador de modas de profesión. Y la maquinita es el proyecto literario más importante de Poza Rica de las Artes. Es un circuito de cuentacuentos que visitará jardines de niños y escuelas primarias a través de funciones de cuentacuentos donde profesionales en la materia darán funciones a través de títeres, disfraces, canciones. Y los niños tendrán interacción con ellos. Se visitarán 214 instituciones a lo largo de una semana. Esto es cerca de 43 escuelas diarias en un esfuerzo del Ayuntamiento de Poza Rica por llevar este beneficio a todos los niveles educativos de Poza Rica. En esta maquinita participan preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. ¿Y por el lado de la moda? Por el lado de la moda presentaremos el segundo desfile de moda internacional que será celebrado el viernes 7 de octubre a las 7 de la noche en un escenario maravilloso y sobre todo un escenario natural como es la calle 10. Los invito a seguirme, a la altura del Parque Furbero. Estarán 55 metros de pasarela donde la gente de Poza Rica podrá admirar la muestra de cuatro diseñadores. En mi caso yo soy el diseñador anfitrión. Estará con nosotros el ícono de la moda veracruzana, el maestro Enrique Ruiz. Él es de Poza Rica, tiene muchos años, radicado en Jalapa. Es un hombre que a través de la alta costura ha obtenido grandes premios como la Aguja de Oro. Es un buen momento de que Poza Rica reciba al maestro como se debe. Estará con nosotros José Luis Victoria, un dominicano radicado en Nueva York, que es el director del Fashion Latin Week. Y estará con nosotros el ícono de la moda peruana, por excelencia, don Carlos Vigil, regalándonos su talento. Son cuatro colecciones que serán admiradas por todo Poza Rica, que yo espero que toda la sociedad nos acompañe. Pero no solo nos acompaña a la segunda muestra de moda internacional, sino a todos los espectáculos que Poza Rica de las Artes ofrece. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.